La espera fue larga, todos estaban listos, la antorcha preparada, pero el momento llegó. El fuego de la independencia encendió la antorcha del Hogar Betania, una actividad que llenó de orgullo a todos y que unió a cada uno de los miembros de este hogar en la fiesta de los 195 años de independencia. Efectivamente el Hogar Betania está haciendo un propósito fuerte para que esta institución se convierta en una institución de puertas abiertas. No queremos dejar pasar fechas por alto, por así decirlo, queremos que acá todo se celebre. Como bien lo dice nuestro rótulo en la entrada, somos un hogar, sientan ese calor de lo que es una fiesta, un día de la madre, en este caso por ejemplo una fiesta patria, ¿verdad? Y hacia eso proyectamos la actividad de hoy. Don Eliezer Arguedas es uno de los que vivió muy de cerca esta fiesta patria. Yo no esperaba tanto, bueno, muchas actividades muy bonitas, al menos la mañana que vinieron unos ahí con, ¿cómo se llama la qué? La Cimarrona, muy bonito estuvo, claro. He de agradecerles mucho y a todos los que se hicieron presentes y a los que comen, hay comidita buena, que se sirvan, con eso están colaborando con nosotros, ¿verdad? En este día hasta un rancho típico confeccionaron con comidas típicas. Don Eliezer recuerda todavía este tipo de celebraciones, como se hacían antaño. Pero sí, y qué bonito que eso cada día coge más fuerza. Yo me acuerdo en mi tiempo, una banderilla, no sé si llaman, tal vez el palito, pues ya la bandera, nada más cantar ahí un poquillo y eso era todo lo que había. Y ve ahora, como el mundo moderno sea así tal vez. Muy bonito, claro. Fueron patria, sí. Y el baile no podía faltar. Una iniciativa que definitivamente llenó de alegría a todos y cada uno de los miembros de este hogar. Las personas creen que porque es un adulto mayor no disfrutan o tal vez sienten que ya ellos no van a tener mucha razón de lo que es una actividad como esta, pero ya están equivocados. En la mañana agradecemos muchísimo al Liceo Jerusalén, que vino una cimarrona a acompañarnos. La respuesta de los señores que viven acá fue increíble, había mucho público, un ambiente muy alegre, muy festivo y ni qué hablar la comida. Todos nos han apoyado mucho y de verdad estamos muy agradecidos. Ojalá que esta actividad sirva. En el Hogar Betania ardió el fuego de la libertad, el fuego de la independencia.